Cuatro días no hemos dormido, ya me está pegando sueño Ya salieron las entrocas de mi rancho en el desierto Al tiro anden con los radios, allá por Phoenix nos debo Desde lo alto y no en el cielo, mi gente está vigilando Me avisan cuando está libre, pa' que camine el mandado Y a la hora de hacer las cuentas, los puntos no me han fallado Al colgar una llamada, se enfino un trago de vino Y se carcajaba el leri, todo bien le había salido Varios mientes al verde, llegaron a su destino Astuto como el coyote, y eso ya está comprobado Y le agradece a su padre, la sangre que le ha heredado Porque el papago en Caborca, por muchos es respetado Se pasia y vive muy bien, el trabajo nunca falta Lo sabe bien su familia, los que siempre lo respaldan Más seguridad de la envidia, y el peligro no le espanta Dicen que el valor se hereda, por varias generaciones Y si mueres mi cuna, testigo de mis acciones Saludos a mis hermanos, y a mis padres bendiciones Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris, y tú eres Primavera Yo le interponcí, pureza de adeveras Yo en cambio, yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y fiel en el amor, lo tengo de bolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me amas Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencor, dejo que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Y dice mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Con negociación, amigo de las barras De noche mi timor, navega sin amarras El ator de lo peor, me atrapa entre tus garras Si hay vino, si hay mujeres y la banda Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me amas Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencor, dejo que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Y dice mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Ahí quedo viejo Voy a contarme un amigo Permítame presentarlo Su fama ha ido creciendo Especialmente en el charco Y así comienza el corrido Al que le apodan el charco Por brechas y carreteras De Sonora, Arizona En la ciudad fue el desierto Día y noche a cualquier hora Acostumbrado al peligro Y nunca ocupado es corta Ya tu nombre de talento Su valor ha demostrado El fruto de su trabajo Tranquilo lo ha saboneado Tranquilo lo ha saboneado Hay bajadas y su vida Pa' todo estoy preparado Y ahí le va mi compa Mandy Y arriba Guaprieta Sonora, pariente Pa' el dinero no hay amigos Eso ya está comprobado Y cuando se llega el éxito Envidiosos han sobrado Y siempre malagradecen El que come de tu mano Las mujeres me apasionan Más no confío Ni en mi sombra Para eso tengo relevo Por si alguna se me enoja La suerte me favorece Porque siempre llegan solas De marcaron por el radio Que se viniera del charco Con dos, tres días trabajados Seguro estrenamos carros Ya va llegando a Tuxón Con los carros empolvados Saludito para toda la raza que está tomando Hoy ya lo supe Tú no eres mía Tonta por ti De mi corazón Te vas para siempre Me voy a armar mía Has destrozado Toda mi ilusión Bajando en las noches Las horas me paso Pensando y pensando Lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento Todo mucho retraso Camino y camino No sé a dónde voy Tal vez en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando De paz y de mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar La noche está triste Las estrellas lloran Desde que te fuiste Nunca me abandonas La plaza está muerta La calle es desierta La plaza está muerta Ya no lo tuvo Tal vez en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando De paz y de mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar Bueno ahí quedó eso Vamos a seguir con adelante Con eso los pasamos a retener Muchísimas gracias Si eres por tu vida la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque por ella no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costar en la espada No hay bien Todos le dicen en centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso O persigue el gobierno caballo Pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe ordenes desde arriba Y las cumbia como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corbe se pase a tranquilón Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las vegas de balas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se me permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Con el patrón Esa fue mi novia Esa fue mi novia Lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía Es pa' quitarle el lipo Al vato presumido Que trae de noviecito A mí que me presume Me importa muy poquito Que se ande con cuidado Porque yo soy maldito Esa fue mi novia Lo digo donde quiera Esa fue mi novia Lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía Es pa' quitarle el lipo Al vato presumido Que trae de noviecito A mí que me presume Si fui su mero o mero A mí que me presume Si al cabo fui el primero Si a alguno no le gusta Lo que yo estoy cantando Que tire la bolita Pa' que siga rodando Ahora no me quieres Me importa muy poquito Que se ande con cuidado Porque yo soy maldito Que bárbaro Que chula Quilómetro 11 en 60 Carretera nacional Arturo Garza Los comandantes Los comandantes supieron Al hallar lo malherido Que era de los Por eso se ande con cuidado Por su letra Conocido El amigo del amigo El amigo del amigo Terminaron Terminaron sus alzales Terminaron sus alzales Él murió en el hospital Ante las autoridades Ante las autoridades Al hallar lo malherido Ahí quedó Para mi compa Sergio Quilómetro 11 en 60 Algo también De las grabaciones Me deslumbraron tus ojos Tu pelo, tus labios Su tierna sonrisa Yo me entregué Como un loco Aún sabiendo Que tú eras Y otro La consentida Dejaste el nido Y que estabas No hiciste caso A mis pretensiones Y ahora te vas Con el otro Y dejas muertas Mis ilusiones Al fin lo del agua al agua Tú eres ajena Y ajena te quedas A mí lo que más me duele Son esos besos Que de mí te llevas Que no llores Que no llores Que no llores Cuando se pierde Se pierde Así son las cosas Así es el destino Yo como siempre he ganado Jamás pensaba Perder mi vida Perder contigo Me diste tres puñaladas Y al fin mi orgullo Se quedó vencido Yo me confié Yo me confié demasiado Y esa confianza Me arrastró Al abismo Al fin lo del agua al agua Tú eres ajena Y ajena te quedas A mí lo que más me duele Son esos besos Que de mí te llevas Que de mí te llevas Que de mí te llevas Los sufrimientos Que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para no sufrir Para no sufrir Y calmar Ya mi dolor Los sufrimientos Que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener Y tener la dulce calma Y tener la dulce calma Para no sufrir Y calmar Ya mi dolor Ay cuando paso Y sufro yo en la vida Solo llorando Llorando mi dolor A donde estará Pero a donde andará Mi amor Que solo ella Disipa mi dolor Que solo ella disipa mi dolor Los sufrimientos Los sufrimientos Que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener Quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para no sufrir Y calmar Ya mi dolor Ay cuando paso Y sufro yo en la vida Solo llorando Llorando mi dolor A donde estará Pero a donde andará Mi amor Que solo ella Disipa mi dolor No vuelvo a amar No vuelvo a amar Con tan gromputo anhelo Ni a cautivar Mi vida En las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás Jamás Porque el amor Porque el amor Es una ave pasajera Que a donde andará Que a donde andará Me entorcanse el pensamiento No vuelvo a amar Y a sentir Lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás 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 Porque el amor Porque el amor Es una ave pasajera Es una ave pasajera Y a sentir Y a sentir Lo que ahora siento Y a sentir No vuelvo a amar Jamás 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 Esa fue mi novia Lo digo donde quiera Esa fue mi novia Esa fue mi novia Lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía Es pa' quitarle el limbo Al viento Al viento Al viento presumido Que trae de noviecito A mí que me presume Si fui su mero mero Si fui su mero mero A mí que me presume Si al cabo fui el primero Si a alguno no le gusta Lo que yo estoy cantando Que tire la bolita Pa' que siga rolando Ahora no me quieres Me importa muy poquito Que se anden con cuidado Porque yo soy maldito Esa fue mi novia Lo digo donde quiera Esa fue mi novia Lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía Pa' quitarle el limbo Al viento presumido Que trae de noviecito A mí que me presume Si fui su mero mero Si fui su mero mero A mí que me presume Si al cabo fui el primero Si a alguno no le gusta Lo que yo estoy cantando Que tire la bolita Pa' que siga rolando Ahora no me quieres Me importa muy poquito Que se anden con cuidado Que se anden con cuidado Porque yo soy maldito Música Que dirán Los de tu casa cuando me Miran tomando Pensarán Que por tu culpa yo me vi Voy emborrachando Yándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Yándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Yándale Música Música Cada vez Que vengo a verte Siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte De hués que me Está llovizando Yándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Yándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Yándale Música Me dices Que soy un necio Porque me Estoy emborrachando Estoy emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguirte amando Yándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Yándale Pero que bellas Paso las horas Vaciando botellas Yándale Música Música Música